¿Quién es el mejor healer o sanador de Honka Star Raid? Eso es lo que quiero presentarles el día de hoy Y sobrevividamente, les aseguro que Natasha no va a ser la peor Pero bueno, vamos a revisar los personajes que tenemos Vamos a ver a los sanadores, sus habilidades Y de verdad, les prometo que Natasha no es la peor healer en Honka Star Raid Antes de empezar, los invito a suscribirse Es gratis y pueden seguir viendo mucho más contenido de Honka Star Raid Ahora, vamos a empezar Vamos a irme desde primer lugar hasta el quinto En base a lo que yo, en mi experiencia Y pueden dejarme sus opiniones en los comentarios Esto no está escrito en piedra, también quiero saber su opinión El primero va a ser Loucha Ahora, en mi opinión, siendo que Loucha es el mejor healer Es el mejor sanador de todo Honka Star Raid Más que nada, por algunos aspectos Primero, su elemento O sea, el hecho de que sea imaginario Hay muy pocos personajes que tenemos en este momento Que son de ese elemento Yo creo que ya puesto con Weld Y puesto con Yukon Ya estamos como un poquito más balanceados en ese aspecto Pero, el hecho de que Este dentro de esta gama de personajes Lo hace bastante único Ahora, los rastros en especial Es la razón por la que Loucha brilla Ahora, aquí Cada vez que usa su habilidad básica Retira un estado negativo Eso es bastante dentro de la norma Hasta Natasha lo puede hacer Su otra habilidad Cuando un enemigo que está dentro del campo Recibe un ataque Cuando un enemigo que está dentro del campo Recibe un ataque de un aliado Los demás aliados que no son el atacante También regenera una cantidad de puntos de vida Así que Vamos a estar sanando O sea, esto va a ser el momento En el que este Loucha active su Como el campo que genera Pero con su habilidad definitiva De que elimina el efecto positivo de todos los enemigos Y les inflige un daño imaginario Equivalente al 144% Del ataque de Loucha Ahora, Loucha va a curar Pero, el realmente está más enfocado En un modo ofensivo Entonces, quieres como que intentar Buscar ese balance Para que puedas tener Que una unidad Pues bastante fuerte Ahora, aquí está Su habilidad básica Tras usar la habilidad básica Regeneran el determinado Una cantidad de puntos de vida Equivalente al 52% Del ataque de Loucha Entonces, además de que es Un personaje que ataca Loucha cura en base a su ataque Entonces, tienes que tener eso en cuenta A la hora de que lo estés Construyendo Que estés armando un equipo con él Porque, pues, en eso va a escalar Y, pues, está bastante bien Porque si usa ataque para, pues Incrementar su daño O hacer daño Y aparte con eso se cura Es, o sea, es lo mejor O sea, es el mejor sanador que hay Y eso que todavía no terminamos Cuando cualquiera de los aliados Tiene un porcentaje de puntos de vida Igual o inferior al 50% Le aplica un efecto igual Al de su habilidad básica Y no consume puntos De habilidad básica Así que, sí O sea, utilidad En todos los aspectos Y ciclo vital Cuando se alcanzan Dos acumulaciones De flora, bisal Lucha Las consume todas Y genera un campo Es el campo en el que No, en donde se empieza a curar El atacante regenera Una cantidad de puntos de vida Equivalente al 15% Del ataque de Lucha El campo dura Dos turnos Y cuando Lucha es derrotado El campo desaparece Bastante simple Eh, sí Lucha es el mejor sanador Que hay En mi opinión Espero sus Sus comentarios De que O bueno Sus opiniones En los comentarios Pero sí Lucha lo pondría Definitivamente En el primer lugar Como uno de los mejores Sanadores de todo Honka Star Rail El que consideraría El segundo mejor sanador De todo el juego Sería Links Ahora En este momento Todavía no la he sacado Pero ya la probé Ya la revisé Y es Muy buena De verdad Es Es muy buena Eh Links prácticamente Brilla Por su Enfoque principal Que es Va a quitar Retirarte un estado Negativo De todos los aliados Todos los sanadores Te lo quitan O sea Todos los sanadores Pueden retirarte Un estado negativo De un solo personaje Pero Links Con su habilidad definitiva Te los quita A todos los aliados Uno Elimina un estado negativo De todos los aliados Y todos los errores Generan una cantidad De puntos de vida Equivalente al 9% De los puntos de vida Máximos De Links Ahora Ella escala En puntos de vida Eso es algo Que también hay que considerar Pero Eh Nadie hace esto O sea Nadie te quita Un estado negativo En todos En todo tu equipo Es muy bueno Que es lo malo Que obviamente Links es bastante básica Si retiras ese aspecto Es Aplicar Acción de supervivencia En aliado Y aumenta Sus puntos de vida Máximo Una cantidad Equivalente Al 5% Luego Esto es también Un punto donde Brilla hasta Links Si el aliado Es de la vida De la destrucción O de la conservación Aumenta en gran medida La probabilidad De que reciban Un ataque enemigo Ojo Esto es si La habilidad básica La implementas En uno de ellos Entonces está bastante bien Porque aparte De que te quita Un estado negativo De todo tu equipo Links automáticamente Te crea un tanque Entonces Ese personaje Lo van a estar Atacando constantemente Y lo puedes combinar Muy bien Con Clara O con 7 de marzo Incluso también Puede funcionar Con Fu Shang Y si Prácticamente lo que hace Esta habilidad Es que te está Regenerando puntos De vida Constantemente Value lo hace Loucha lo hace No es como que Tan wow Pero Si como que Estos dos puntos Hacen mucho La diferencia Con esta Links Resiste Estados negativos De control Cuando un objetivo Con reacción Desprovencial Excede un ataque Le recupera Dos puntos de energía Inmediatamente Ahora Eso también está bien Porque si tú Designas a tu tanque Y lo atacan Links va a estar Regenerando Dos puntos de energía Constantemente Entonces Es Si Es Una Composición Bastante Este Retroactiva O sea Siempre vas a estar Como consiguiendo Algo Y se complementa Bastante bien Con todo el kit Y Al usar la habilidad Básica O la definitiva Un objetivo aliado Obtiene un efecto De curación Durante dos turnos Y si O sea Bastante simple Va a estar curando Dependiendo De los puntos Máximos Que tiene Este Links Entonces La verdad Es lo único Que la define Pero Es muy Buen personaje Y Siento que En mi opinión Es el segundo Mejor sanador De todo Honka Starry El que sigue El que sigue Es Bailu Ahora Yo hubiera puesto Si No existiera Links O si Links Todavía no saliera Para cuando Se graba Este video Yo hubiera puesto A Bailu En segundo lugar Pero La verdad es que Links Si le quita Bastante A esta A esta Bailu Al menos En mi opinión Ahora Podemos revisar Aquí Por qué Ahora La habilidad De Bailu Es Cura Todos los Saludos Con una cantidad De puntos De vida Equivalente Al 12% De los puntos De vida Máximos También Escala Con puntos De vida Así Al igual Que esta Links Y luego Tiene Lo de Aplica Vigor A todos Los Aliados Que no Lo tienen Alargan Un turno La duración Del vigor Ahora Que es esto Del vigor Creo que Está aquí De este lado Cuando Un aliado Con vigor Ah no Creo que Está acá A ver Habilidad Básica Cura Un aliado Con una cantidad De puntos De vida Equivalente Al 10% De los puntos De vida Máximos De Bailu Después Bailu Cura Dos veces A los aliados Al azar Cada vez Que cura Los puntos De vida Se regenera La siguiente Curación Realizada Se reduce En un 15% Y Cuando un aliado Con vigor Recibe un ataque Regenera Una cantidad De puntos De vida Equivalente Al 5% Eso Se puede Activar Dos veces Cuando un aliado De Bailu Recibe Un golpe Letal No Derrotado Sino Que Bailu Lo cura Inmediatamente Con una cantidad De puntos De vida Y solo Se puede Usar Una vez En Batalla Ahora Aquí Es donde Creo que Ya se están dando cuenta Que lo único Que tiene Bailu Para brillar A comparación De Loucha Y de Lynx Es que Revive a un aliado Y Está bien Pero usualmente Quieres evitar Que eso pase Entonces Si formas A tu equipo De forma correcta No deberías estar Usando esta habilidad Extra de Bailu Sonaba muy bien Al principio Del juego Obviamente Era una de las mejores Sanadoras Que hay Pero ahorita Se queda corta Porque si se dan cuenta Lo único que da Es curación Cura Dos Aliados Al azar Cura Constantemente Loucha lo tiene Lynx también Y Realmente Lo único que tiene Lynx yendo por ella Lo que veo Es El revivir Es de que Si un aliado Tuyo cae Lo va a levantar Otra vez Y No es malo O sea Sigue siendo la tercera Mejor Pero De nuevo Si es el único Que tiene Bailu Para brillar Realmente Hay mejores opciones En este punto Es por eso Que yo considero Que Bailu Es la tercera Mejor sanadora De todo Honka Starry Ahora El cuarto lugar Le pertenece A Natasha Natasha No puedo hablar Mal de ella Porque me sacó De muchas Malas situaciones Cuando recién Empezaba el juego Pero Natasha Es la que Menos Tiene A su favor Por ejemplo Curia Inmediatamente A todos los aliados De una cantidad Equivalente A los puntos De vida Máximos De Natasha Más 285 Y luego Curio inmediatamente A un aliado Y al comienzo De los siguientes turnos En ese mismo aliado Regeneran una cantidad De puntos de vida Equivalente Ahora Estos dos Lo único que nos dice Es Nos cura Y la persona O el personaje Que es curado En ese momento Está regenerando Constantemente Pero realmente No son todos Los personajes Del equipo Es solamente El que curas En el momento Con su habilidad Básica Y en los siguientes Dos turnos Va a estar Regenerando Este Puntos de vida Y el talento La curación Regresada por Natasha Aumenta En 35 Por 37% Para los objetivos Aliados Que tengan Un porcentaje De puntos de vida Igual O inferior Al 30% Y pues si Si nos vamos Acá Al usar La habilidad Básica Se elimina Un estado Negativo Muy bien La curación Regresada por Natasha Aumenta De un 10% Ok La generación Con el tiempo Causada Al lanzar La habilidad Básica Dura un turno Realmente Lo que tiene Natasha Es curar Cumple su función Perfectamente Obviamente Bailu Y conforme más Te vayas subiendo A la escalera Pues te ofrecen Más cosas Que te ayudan A formar Tu equipo Natasha Cumple muy bien Su función Como la sanadora Primer sanadora Free to play Disponible Y es por eso Que está en cuarto lugar Pero Aquí es donde Es Entramos Porque Realmente Natasha No es la Peor sanadora En Honka Star Raid La peor sanadora De todo el juego Es 7 de marzo Ahora Aquí les va No se sabían Que 7 de marzo Cuando Desbloquean Su édolo A nivel 6 Tiene esto Los aliados Protegidos Por el escudo De la habilidad máxima Regeneran un 4% De sus puntos máximos Más 106 puntos de vida Al principio De cada torno Esto prácticamente Hace A Esta 7 de marzo Una sanadora ¿Por qué? Porque Obviamente Quieres Que todo tu equipo Tenga escudo Si solamente Puedes proporcionarlo Por medio De esta 7 de marzo Pero 4% De sus puntos de vida Es nada Y eso Que eso No lo puede subir De porcentaje Eso es algo fijo Es un buen agregado Pero Eso la convierte En healer Porque al momento De que le das escudo Empieza a sanar Y eso ya Entra en la categoría De De lo que hacen Los demás Así que Pues si Ahí lo tienen La peor Sanadora De todo Honka Star Raid No es Natasha Es 7 de marzo Ahora Obviamente Si deciden No contar esto Como una sanadora Oficial Va Natasha Es la que Menos Tiene A su favor Pero Considero Que en cierto punto Natasha Si es el único Que tiene La puede hacer Funcionar Los demás Te van dando Más ventajas Para poder Vencer Más fácil El juego Eso Pues no se puede Negar Y Si Chicos Eso sería todo Muchas gracias Por haber visto El video Si les gustó Consideré suscribirse Es gratis Y me van a seguir Creando mucho más Contenido De Honka Star Raid Ahora Antes de irme Los voy a dejar Con dos videos Les voy a dejar Una guía Que hice Para que puedan Elegir De mejor manera Que personaje De 5 estrellas Escoger Cuando llegan A las 300 tiradas Del banner Permanente Y les voy a dejar Un video al azar El que les salga Y espero que les guste Mi nombre es Jules Y los veo En el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!